...en el fiscáculo que sobre todo lleva mucho sentimiento, que es por eso el nombre de quebranto, el quebranto, en el flamenco aparece un quebranto de buena primera, tanto en un baile, tanto en un cante, tanto en una guitarra, ¿no? Sobre todo en la expresión, y que el flamenco se trata de los sentimientos, que eso es muy importante. Los sentimientos para que las personas que entiendan o no entiendan, pienso que todo el mundo tenemos sentimientos, ¿no? Y por eso el flamenco llega por donde llega, ¿no? Pasa todas las fronteras y a nivel mundial. O sea, la parte que va donde está el flamenco lo conoce en todo el mundo, ¿no? Y bueno, me gustaría pasar la palabra, ¿vale? Que no se me olvide nada.